hola amigos ahora tengo una máquina 3 maker de manufactura japonesa y quiero que conozcan la distinción que tiene esta máquina esta máquina estaba toda pegada completamente pegada ya la lave ya la lubrique la despegue y ahora falta ver si está fuera de tiempo si está a tiempo y echarla a andar el cangrejo lo tenía muy oxidado lo la lo ligé lo pulí ya hice todo lo que tenía que hacer lo primero que yo hago cuando me trae una máquina pegada esta máquina estaba hasta aquí así la barra aguja estaba pegada lo que hice fue primeramente lijar aquí antes de lavarla ligé esta la barra aguja que tenía mucho óxido para que cuando llegara a mover la barra aguja pues pudiera levantarse sin ningún problema le elige hasta acá arribita tratando de eliminar todo el óxido por todo el lado le elige luego le elige también en esta parte para que también al trabajar trabajara libre pero sin mover la máquina le elige aquí también arriba le elige toda la barra aguja todo el óxido se lo quité y después empecé sin quitar ninguna pieza sin hacer el intento de forzarla ni nada empecé a lijar todas las piezas de abajo que tuvieran óxido y la deje limpiecita por completo después de eso el volante lo quité este la ve toda la máquina dije la placa que estaba muy oxidada también ya la puse unas que la ligera para puro óxido lo que tenía la placa está íntegra le puse lo ya la puse los tornillos y entonces ya la lubrique la lavé la seque y ya la lubrique incluso después de eso ya le puse el motor ya le puse el motor y ahora hay que ya que se despegó la máquina ya la despegue lo que hice para despegarla fue quitar el volante igual que como quito mucho volante de estas máquinas y con un trapo encima del buque del buque que lleva aquí arriba encima del buque que lleva adentro donde va el volante mordí con unas pinzas con un trapo y empecé a moverla y le puse aceite toda la máquina y empezamos ver mover 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 y ya poco a poco empezamos a moverse hasta que se despegó por completo salió mucho óxido y después de que la despegue primeramente la lubrique la despegue y después de que la ubrique despegue entonces y lo que hice fue proceder a lavarla y ya que la lavé la seque y entonces volví a lubricar otra vez y la máquina está ya prácticamente blandita lo que tengo que hacer yo ahora es este ya le puse el motor hay que echar a andar el motor y aflojar para que se suavice todas las piezas con la gran velocidad con la que trabaja el motor así que voy a proceder a hacer las conexiones para luego probarla para luego moverla con el motor quiero hacer una distinción notoria dos distinciones en esta máquina primero la calidad de la máquina la marca es de smacker es una marca muy reconocida además de ser una marca marca muy reconocida la marca es la máquina es tecnología japonesa dos cosas a favor una máquina tecnología japonesa es una máquina de calidad suprema quieran o no quieran es una máquina de calidad suprema cuando es tecnología japonesa cuando dice mad in japan es tecnología japonesa y es lo máximo que puede haber en máquina de coser es una cosa a favor la marca es una excelente marca una marca de muy alta calidad dos cosas a favor ahora siempre que yo hablo de máquinas japonesas y todo eso yo les he mencionado una distinción una distinción que no cualquier máquina tiene y es una lástima que esta máquina ostentando esa distinción suprema la hayan abandonado la tendrían abandonada se oxidó se enmojeció y quedó maltratada la máquina si hubieran sabido la calidad de máquina que estaban descuidando al tenerla arrumbada y oxidándose desde hace mucho lo hubieran reparado miren quiero que lean aquí esta parte no se mira aquí se mira muy oscuro quiero que lean una de las máximas distinciones de una máquina es que no solamente sea tecnología japonesa no solamente sea completamente metálica la máquina fíjese bien lo que dice aquí es una 3 maker el modelo es kns kns el modelo de la máquina me distraje voy a poner no no está enfocando bien a ver quiero que enfoque bien ahí está el modelo es kns deluxe es la 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 el modelo de la marca de la máquina y fíjense donde dice deluxe abajo dice precisión sewing machine precisión precisión sewing machine leanlo bien quiero que me digan si lo alcanzan a leer ahí está precisión sewing machine esta es una distinción suprema en las máquinas de coser o sea no solamente tiene que ver la marca y aquí dice made in japan abajo ahí está made in japan eso son es una distinción que tiene esta máquina al decir que es una máquina de precisión es una distinción de calidad suprema sobre la calidad que ya tiene al ser una máquina de tecnología japonesa tres cualidades de calidad en esta máquina y ahorita le voy a mencionar otra la marca que es una marca reconocida y vean los acabados de la máquina es un acabado casi perfecto en la máquina que hay en la máquina es un acabado de excelente calidad las piezas de la máquina son piezas bien trabajadas la mica de la máquina es una mica bien trabajada es una máquina lujosa es una máquina que tiene mucho lujo y la incluso donde va la marca también es una pieza lujosa la marca esta es de uve es una marca suprema en cuanto a calidad se refiere y es calidad global calidad no calidad aquí en méxico no calidad en japón no es calidad global a nivel mundial la calidad es una calidad suprema la de la máquina tres máquinas pero además de eso es una máquina tecnología japonesa que le añade un plus de calidad todavía y más aún que aparte de ser una excelente marca que es una máquina de tecnología japonesa que es calidad global es una máquina de precisión y esa distinción está muy por encima de muchas máquinas es una precisión es una es una distinción que no cualquier máquina posee no cualquier máquina posee esa distinción y les digo por desconocimiento por ignorancia la tenían en abandono pero es una belleza de máquina que tienen frente a ustedes ahora voy a hacer otra distinción que quiero que ustedes también comprendan yo les he hablado que cuando las máquinas de coser que las máquinas de coser yo las clasifico en dos tipos lo que viene siendo las máquinas de carril de carril móvil y las máquinas de carril fijo esta máquina es una es una máquina de carril móvil es una máquina de carril móvil que está alineado con la máquina o sea está acomodado de esta manera alineado con la máquina y la placa aguja es una placa aguja de tamaño normal vean el tamaño de la placa aguja no es una placa aguja rara se le puede cambiar esta placa donde quiera la van a encontrar y esta placa aunque está acoplada con esta se elimina también cuando se elimine esta placa se tiene que eliminar esta porque van acopladas las dos con una bisagra miren y las placas agujas normales de ahora no vienen así solamente máquinas como esta tienen placas agujas placa corrediza con bisagra pero esto se quita cuando se daña esta placa se quita la placa y se quita también esta y entonces se le pone la placa aguja esta que es es pareja toda que no tiene bisagra y se le pone una placa corrediza común y corriente que tiene cualquier máquina costura recta así que por ese lado no hay problema esta placa donde quiera la van a encontrar y la placa que va aquí aunque es diferente también la van a encontrar aquí ok la cualidad de que tenga esta placa aguja de este tamaño y de este tipo le añade un plus de calidad a cualquier máquina que tenga este tipo de placa aguja y la placa corrediza de este tamaño también ahora le voy a mostrar el carril para que vean como es un carril que es móvil y porque le digo yo que es móvil en las máquinas cuyo carril le fijo el cangrejo el carril todo eso va así pero en esta máquina cuyo carril es móvil el carril va así así y ustedes meten la bobina de aquí de izquierda a derecha de izquierda a derecha la ponen aquí en esta área voy a voltearla para que ustedes la vean voy a voltearla para que ustedes la vean miren este es el carril de esta máquina este es el cangrejo falta la bobina no la traía le voy a tener que poner una bobina ok fíjense como se encuentra de esta manera el carril se encuentra en forma lineal con la máquina sepan distinguir esas cosas porque si se compra una máquina con estas cualidades se están comprando una máquina de alta calidad no están comprando cualquier máquina es una máquina que son fáciles de arreglar que se descomponen menos y que tienen más calidad en todo si máximo si es de una marca como esta que es lo máximo así es que tiene este carril y lo tiene alineado con la máquina y vean tiene su carril y el carril es completamente metálico los seguros son seguros de lujo son seguros bien pulidos y bien trabajados vean los brillosos bonitos tienen un acabado perfecto ¿por qué? porque es una máquina de precisión la máquina de precisión las piezas de la máquina son de muy alta calidad de demasiada calidad son piezas que aguantan mucho la carrilla que soportan el trabajo rudo y que no se rinden no se rinden esta máquina es muy vieja cuando yo me encuentro una máquina de estas yo la agarro ¿por qué? porque vale la pena agarrarla porque sé lo que tengo en la mano ok ahora voy a darle la máquina la tengo en zig zag miren aquí la pongo ay perdón este es un segurito que si lo quito se va a costura recta pero yo le muevo acá la pongo en zig zag y ahora le voy a poner el segurito este para que se es el otro seguro le voy a poner este seguro para que se detenga ahí se detuvo ya ahora la máquina va a hacer zig zag y vamos a ver cómo el carril es móvil lo voy a poner aquí es a esto le llamo carril móvil miren es un carril móvil el carril se mueve izquierda a derecha izquierda a derecha ¿por qué? porque va al encuentro de la aguja la aguja se mueve cuando la pongo en zig zag se mueve de izquierda a derecha aquí de izquierda a derecha izquierda a derecha izquierda a derecha y entonces el carril lo que hace es ir al encuentro de la aguja que el cangrejo se encuentre con la aguja cuando va al lado derecho el carril se mueve al lado derecho con todo el cangrejo para que el cangrejo agarre el hilo de la aguja y cuando se mueve al lado izquierdo el cangrejo se va al encuentro de la aguja que se mueve hacia el lado izquierdo también es un carril móvil lo voy a poner de otra forma lo voy a recostar para que la perciban mejor ahora observen lo voy a mover y miren se movió al lado izquierdo se mueve al lado derecho al lado izquierdo al lado derecho este es un carril móvil alineado con la máquina miren que sigue la misma dirección que sigue este eje no ocupa engranes de transmisión los engranes de transmisión son un factor más para que se descomponga la máquina cuanto más piezas tenga una máquina más se descompone esta máquina no usa engranes de transmisión por lo tanto tienen un factor menos para descomponerse la máquina Singer Tica la máquina Singer Simple la Kenmore Taiwanesa todas esas máquinas tienen engranes de transmisión pero hay máquinas cuyos engranes de transmisión que viene una cajita aquí como les he mostrado en videos anteriores tienen una caja de transmisión aquí donde van los engranes si los engranes son metálicos si los engranes son metálicos entonces la máquina va a soportar mucho tiempo se puede comprar con toda tranquilidad si y este le voy a mostrar el carril de una el carril fijo de una máquina Singer Eva voy a ponerlo para que vean como tiene una caja de transmisión y donde van sus engranes para que sepan distinguirlo esta máquina es una Singer Eva es la primera máquina zig zag que tuvo la compañía Singer fíjense tiene un carril fijo hay mucho ruido por los camiones que pasan por aquí tiene un carril fijo yo le doy a la máquina y el carril no se mueve el cangrejo si se mueve la paloma también pero el carril está fijo no se mueve y está de una manera frontal diferente a aquella máquina y aparte de eso tiene engranes de transmisión que vienen en esta cajita afortunadamente los engranes de transmisión de esta máquina son metálicos son de muy alta calidad y la máquina vale la pena porque es muy buena pero la desventaja de esta máquina otra desventaja que tiene aunque es mínima yo la agarraría aunque tuviera esa desventaja por la calidad de la máquina la calidad de las piezas es que la placa aguja la placa aguja es ancha es ancha no hay para ella muy difícil hallarla y está acomodada de esta forma quieren comprar quieren comprar una máquina de mayor calidad traten de que no tenga una placa aguja tan ancha como la tiene la sinjereva traten de que la placa aguja vaya alineada como en esta máquina mire esta es la placa aguja esta es la placa corrediza el carril todo va alineado con la máquina traten de que sea esta con una estructura idéntica semejante exactamente igual que esta observen como es el mecanismo no tiene engranes al no tener engranes le añade un plus más para que la máquina se descomponga menos tiene muchos factores que le añaden una calidad increíble a esta máquina no sabían lo que tenían la tenían abandonada ahora lo que voy a hacer es revisar el tiempo de la máquina posición de aguja vean la chulada de piezas que tiene quiero que distingan la calidad de las piezas que tiene esta máquina son piezas totalmente metálicas y son piezas bien pulidas la máquina estaba abandonada tenía óxido pero aún a pesar del óxido que tenía no deja de tener piezas de un acabado perfecto miren el acabado de las piezas dice mucho acerca de la máquina tiene pulidos perfectos también tiene engranes totalmente metálicos tienen engranes totalmente metálicos si este engrane de aquí el que se encarga del zig zag es totalmente metálico también todo es completamente metálicos y díganme donde tiene plástico esta máquina no tiene plástico para nada la máquina es de muy alta calidad no puede una máquina de precisión tener máquina de plástico porque pierde la calidad de precisión ahora sobre esta calidad hay una calidad mucho más suprema que esta aunque no lo crean en máquina de coser una calidad mucho más suprema que esta pero son máquinas excepcionales máquinas que casi no se ven que vienen siendo las máquinas que además de ser de precisión tienen la calidad de joyas se llama ustedes pueden ver ustedes pueden ver en esas máquinas un letrerito que aquí dice 17 joyas 21 joyas 24 joyas cuanto más joyas tenga la máquina diga tener la máquina la calidad es mucho más excelsa mucho más elevada si entonces las piezas tienen un acabado perfecto tienen un pulido perfecto son máquinas que pueden trabajarlas del junto a una persona que está durmiendo y la persona va a dormir plácidamente porque por más duro que la trabajen no le va a hacer el más mínimo ruido porque son máquinas muy silenciosas máquinas muy finas si hay máquinas que se parecen a esta como la máquina Lucy la máquina Sanyo que hay Dios aunque tengan tecnología japonesa aunque no no son japonesas esas tienen la tecnología japonesa pero no es hecha en Japón esas máquinas aunque tienen tecnología puedo considerarlas más o menos buenas pero son máquinas muy escandalosas porque las piezas las vacían en barro usan arena usan tierra para moldearlas pero en esta máquina la calidad de manufactura de las piezas es una calidad insuperable casi entonces no podemos decir que es lo mismo aunque sea aunque tenga el carril alineado tan bien como esta ¿por qué? porque hay de calidad a calidad esta máquina tiene una calidad suprema pero cuando dice que además de ser de precisión dice que es de 21 joyas o 24 joyas mi amigo esa máquina no la vas a encontrar en ningún lado y la calidad de esa máquina no vas a encontrar ninguna máquina que sea superior a esa máquina no la vas a hallar no la vas a hallar porque tienes una verdadera joya en tus manos ¿sí? entonces es bueno que aprendan a distinguir todo eso ¿sí? así que le voy a poner la aguja y voy a poner ya la tengo en zig zag aquí para poner en zig zag lo que se hace esto de aquí es un segurito que son dos seguritos que tiene adentro con un resortito que mueve una palanquita hacia acá cuando yo muevo esto para acá cuando yo muevo esto para acá se mueve la palanquita véanlo véanlo y se mueve también el resorte mueve el segurito de esta forma que tengo que sujetarlo aquí y ya se detiene ya la máquina se mantiene ahí en el zig zag ahora yo le voy a poner la llave aguja le quita aceite que tiene mucho aceite le voy a poner la llave aguja y voy a medir la que tan equitativamente está distribuida la picada de la aguja con respecto a la ranura de la placa aguja lo mismo de siempre que hago en todas las máquinas primeramente observo la posición de la aguja después de eso observo la posición de la paloma después de eso observo el tiempo de la máquina en estas máquinas la posición de la paloma nunca se pierde así que para poner a tiempo es mucho más fácil se trabaja menos me encanta arreglarlas porque en un ratito las arreglo me estoy tratando porque les estoy explicando para que ustedes conozcan son máquinas que son una chulada de máquinas estas que se arreglan luego en 15 o 20 minutos yo la arreglo cuando viene limpia en 15 o 20 minutos yo la tengo arreglada y le gano más que cualquier otra máquina ¿por qué? porque pierdo menos tiempo bien así es que voy a poner la aguja la aguja igual que siempre se pone la parte plana voy a darle vuelta para que suba ya la subí la parte plana de la aguja va para el fondo para acá ahí está la parte plana ahí está la parte plana la voy a poner para acá a ver deje enfocar la voy a poner para acá y ahora le aprieto la llave de aguja trabajar con una sola mano es complicado pero ahí está miren hay que tener destreza para todo voy a asegurarme que quedó bien apretada voy a a suspender el video sigamos adelante otra cualidad que tiene la máquina es que esta máquina casi nunca se descompone y como es una máquina de precisión para ver que la aguja cucharea cuando hace el zig zag es casi imposible porque la calidad de la máquina es precisa fíjense bien la picada de la aguja que tiene al lado derecho y que tan separada está con respecto a la orilla de la ranura y luego le doy hacia acá fíjense la forma como se levanta son bellezas que tiene esta máquina la aguja se levanta en forma totalmente vertical y luego se mueve hacia el zig zag al lado izquierdo y vean no pega en la placa la distancia es casi la misma y vean como sale vertical hacia arriba y vamos hacia el lado derecho que tan separado está está un poquito déjeme ver se mira ahí está igual más o menos se mira un poco más hacia el lado izquierdo que hacia el lado derecho pero es mínimo es mínimo es mínimo mire ahí está está equitativo eso es tener calidad en la máquina al momento de coser la costura de estas máquinas debe de quedar al nivel la costura de la máquina queda cuando la máquina está en perfecto estado que está bien cuidada que no tiene óxido que está bien conservada la costura de estas máquinas queda tan alta como la de cualquier máquina industrial así de sencillo en cuanto a calidad de costura se refiere eso es para que vayan conociendo lo que es algo bonito lo que es algo bueno y cuando ven una máquina de esta arrebátenla o sea no se la roben no 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 comprenla y se la venden a mil mil quinientos pesos son baratas esta máquina nunca la van a encontrar cara porque no hay nuevas nunca la van a encontrar nueva la van a encontrar usadita usadita como esta esta le falta la tapadera de aquí es una lástima casi lloro yo porque tan bonita que está la máquina y que le haga falta la tapadera de aquí que no la van a encontrar porque no hay muchas piezas de esta máquina no la van a encontrar en ningún lugar pero es de tan alta calidad que se la van a dar la va a heredar la hija la bisnieta la tataranieta y las piezas se van a conservar intactas si intactas la placa de aguja estaba corroída por óxido pero no corroída por maltrato porque la aguja donde pica una vez vuelve a picar las siguientes veces y no se desvía esto es mostrar lo que es una belleza de máquina que la conozcan así es que ahora voy a ponerle voy a conectarle el motor primeramente bien bien para movilizarla para que empiece a arrojar los restos de óxido y que la máquina trabaje mucho mejor bien amigos quiero que distingan el sonido de una máquina de precisión escuchen la calidad escuchen el sonidito prácticamente lo que se escucha nada más es el puro motor la diferencia es la calidad de la máquina con respecto a otras ven que diferencia la tengo trabajando para que cualquier resto de óxido se vaya y se pulen las malas piezas una belleza de máquina otra característica de la máquina es que éstas usan bobina para máquina recta es una bobina para máquina costura recta ¿por qué? porque se mueve junto con el carril encontrarse con la aguja y la aguja siempre va a picar en el mismo espacio esta bobina no le sirve a las máquinas que se pone la bobina así porque la bobina se mantiene fija en un solo lugar y entonces la aguja le va a picar al lado izquierdo o al lado derecho ¿si? entonces son dos agujas aunque se parecen mucho las dos bobinas son bobinas diferentes ya les he mostrado la diferencia esta bobina es ésta la que usa esta máquina quiero mostrarles otro detalle esta bobina es la que le voy a poner quiero que lean ahí donde dice Togua Japan la marca Togua es la mejor bobina que yo conozco hasta hoy es japonesa y es la de mayor alta calidad en bobinas es una bobina muy fina que no tiene comparación con ninguna otra para que conozcan de calidad esto es calidad de bobina no la traía en la máquina yo se lo voy a poner esta es calidad de bobina es la mejor bobina que yo conozco en toda mi vida es la mejor bobina que yo conozco si dice china no es la mejor bobina si dice Togua Japan es la máxima calidad hablando en bobinas algo nuevo para ustedes le ponemos el prensatela revisamos que prensatela no estorbe en la ranura a ver ahí revisamos que prensatela no estorbe en la ranura de la placa para que no pegue la aguja en el prensatela y está perfectamente bien no pega ni este lado ni pega al otro lado debe de estar la ranura de la placa debe de estar despejada y está despejada no hay problema lo que hay que hacer ahora es probarla ya le puse la bobina ya le puse todo ahora hay que probarla en esta máquina van a prender muchísimo muchísimo voy a recostar la máquina para prenderla y vean como trabaja el carril quiero que perciban como se mira cuando ya trabaja a velocidad miren un carril móvil no es un carril fijo este es el carril bobina cangrejo tapacarril seguros muy pulidos por cierto miren este es un carril móvil no es un carril fijo como el de la cinta ereva va y se encuentra con la aguja del lado izquierdo y del lado derecho todo trabaja así por eso la aguja también es tiene una ranura muy angosta porque nada más es para que la aguja pique siempre allí las máquinas cuyo mecanismo es así como este son máquinas mucho mejores que las que tienen el carril frontal distingan eso siempre bien ahora lo que falta es probarla nada más voy a retirar la tensión porque tiene un poquito de juego y quiero que esté más maciza para que no se vea salir un día para quitar la tensión lo que tengo que hacer es ablojar el tornillo este y ya sale con todo su casualita la pieza está muy pegada por el óxido así es que prefiero dejarla así porque la casual es de antimonio y la puedo dañar la puedo perjudicar espero que nunca se le afloje la tensión así como está el enhebrado de la máquina se pone un hilo aquí de aquí pasa para acá de aquí baja entre los discos de ahí baja entre los discos debe de entrar entre los discos sale y debe de resortear el hilo allí yo lo que hago es lo voy a quitar ya lo quité yo lo que hago es meterlo en la tensión lo jalo y después de que lo jalo el hilo lo jalo para el lado derecho lo jalo para el lado derecho y lo meto en lo jalo al lado derecho y lo meto en el resorte en este lado del resorte una vez que ya resorteo me aseguro que se ha metido bien y ahora después de que entre en el resorte lo voy a recorrer porque ya después de que entró en el resorte debe de quedar de esta manera y se metió en un lugar que no debe como lo moví ahí está debe de quedar de esta manera después de que queda de esta manera esto debe de meter recorrerse para abajo de esto y después de eso debe de meterse en esta ranura de aquí debe de meterse en la ranura y ahí ahí para que salga por el cuadrito este de aquí después de eso lo estiro ahí se mira más claro ahí se mira más bonito más parejo y al jalar el hilo con mi mano vean como resortea el resorte debe hacer su trabajo después de eso entra aquí después de eso entra en el en el en el guía hilo de la de la de la llave aguja y después de eso se ensarta de allá para acá en la aguja ya quedó ensartada ya quedó ensartada de aquí para allá ahora hay que sacar la hebra hay que sacar el hilo le doy vuelta con la mano y va a salir jalo el hilo y ya sale el hilo de abajo ahora levanto el prensatela paso los hilos por debajo del prensatela y hay que coser con ella lo que sigue es coser ya puse la tela y ahora hay que ver como cosa esta hermosura como cosa esta belleza escuchen la fineza con que se escucha la máquina pueden estar durmiendo junto a ella o coser junto a aquel que tengo un sueño muy muy de esos que despierta con cualquier cosita y la máquina no hace ruido la máquina esta a tiempo miren ningún tranco hace lo que si hace es que el hilo de abajo el hilo de arriba se van para abajo porque le falta ajustar la tensión la tensión debe de ajustarse la máquina en costura recta así es que le desbloqueo el seguro ya se puso en costura recta sola se pone en costura recta le doy un largo de puntada más o menos no demasiado largo tengo que arreglar eso porque esto está suelto nada más soltó esto lo aprieto y recorro recorro hasta que tope hasta que ya no se haga más para el lado izquierdo lo vuelvo a poner lo vuelvo a aflojar y hago que se recorra para que el el dial la aguja esta se venga hasta el cero o le doy a la derecha todo lo que se puede para que este como vamos a ver está en el máximo largo de puntada lo puedo apretar aquí aquí lo puedo apretar de una vez lo voy a apretar es más porque está en todo lo ancho en todo lo largo de la puntada lo voy a apretar aquí estos dos tornillos esperando que pueda recorrerse un rato que se mueva la aguja indicadora voy a presionar bien con mis dos manos ya apreté los opresores y ahora ya le doy y ya se mueve la aguja del dial ahí está en cero no debe de avanzar la tela ahí ahí está no avanza está perfecto le doy el tres más o menos un largo de puntada bueno para mí que me gusta mucho ahora sí coso con ella y escuchen la fineza de la máquina al momento de coser entonces se mira bien la costura recta pero le hace falta presionar un poco aquí le aumentamos la presión para que el hilo de abajo se vaya para arriba esta máquina cose con la aguja al lado izquierdo siempre y es una ventaja porque en telas muy delgadas de licra y todo eso las cose mucho mejor ahí está la costura de abajo le falta todavía que el hilo de abajo se vaya más para arriba y el hilo de arriba se vaya más para abajo a ver aquí le hace falta que el de abajo se vaya más para arriba tengo que presionar más acá ahora le damos escuchen la fineza esto es una chulada de máquina es una belleza una máquina muy calladita silenciosa cosen con ella pueden coser con ella junto a una persona que está durmiendo y que tenga un sueño muy liviano no lo va mire ahí está la costura ya bonita no lo va a despertar es una máquina muy callada pero todas sus piezas son metálicas todas las piezas de la máquina son metálicas voy a apretar un poquito más quedó muy apretado si yo quiero que quede bien regulado tengo que quitar esto y ajustar y poner el número 5 más o menos voy a tratar de desarmar para desarmar quito el tornillo este y después de quitarlo lo guardo ahora vemos como está esto le doy vuelta aquí los bien ya salió ahora aprovecho para limpiar la voy a desarmar limpiar y vuelvo a acomodar como estaba lo discos ya están puestos esto debe de ponerlo con el indicador más menos hacia arriba ya se le borró a este los signos más menos debo de calcular le a saber dónde está ya se le borró pero no importa bueno voy a poner como sea creo que no se nota la pongo le pongo aquí esta cosita que lleva aquí porque 11 donde descansa el resorte este disquito de aluminio de ahí pongo el resorte y después va otro disque ahora lo que va voy a acostarla voy a recostarla ya la recoste le puse otra aguacita de aluminio que ya va allí ahora lo pongo y comienzo a darle vuelta a este lugar esto se acomoda como yo quiera después así que voy a ajustar esto voy a coser con él para saber cómo va a coser la máquina y cuando ya cosa bien entonces voy a colocar esto en su lugar y ya le pongo el tapón voy a poner el número 5 más o menos entonces la probamos esto debe estar en el 5 hay más menos en el 5 más o menos y ahora voy a estar ajustando este y este no debe de moverse si se mueve lo detengo con una mano y con otra lo 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 aprieto mientras voy a poner esta perdón se me olvidó poner este segurito que llevaba dentro lo voy a desarmar otra vez voy a recostarla porque se me olvidó ese segurito una huacita que lleva ahí ese huacito se me hace rara se me hace que va la llevaba adentro voy a checar se me hace que va acá afuera va arriba si estaba arriba no va ahí la huacita efectivamente va adentro ya la puse ahora le pongo el tapón otra vez igual que ahorita ya la puse le voy a poner el tornillo y lo lo dejo flojito esto lo voy a acomodar en el cero y lo que voy a mover es esto voy a estar ajustando cuando ya quede bien aprieto el tornillo el problema no era la tensión sino que la bobina que estaba un poco apretada le aflojeó un poco la bobina y ya quedó en esta máquina pues he estado pues a veces pienso que esto iba por un lado bueno esto va con la rayita hacia arriba y lo que se va moviendo es esto esta rayita roja hacia arriba y esto es lo que va ajuste así que ya la ajuste ya cosió bien y él les va vean lo callado que trabaja lo silenciosa que es la máquina bien vemos la costura en la última se mira parejito por arriba y se mira muy parejo por abajo también entonces ahora la voy a probar en zig zag es la en la costura esta última de aquí vean como se mira ahora voy a ponerle en zig zag levanto la aguja bajo el prensatelo levanto la aguja lo pongo en zig zag siempre que vayan a poner en zig zag la aguja arriba porque no la van a doblar si la aguja está clavada en la tela la van a doblar aquí se me quiso atorar porque todavía hay que tener cuidado paciencia nada más ahí está y un largo de puntada fino para que no gase mucha puntada mucha tela al momento de coser ahí está en el 2 debe de coser parejo el zig zag arriba y abajo bien aquí está jalando mucho el hilo de abajo hacia arriba por lo cual voy a ajustar ahora la bobina un poco más o aflojar la tensión aquí a ver qué pasa y aflojo un poco la tensión y a ver qué pasa ahora y si no le voy a tener que apretar la bobina estos problemas son más que nada por la cantidad de óxido que maneja en la parte de abajo que tenía en la parte de abajo ese roce que causa el óxido hace que la tensión no quede tan tan perfecta porque el óxido retiene el hilo está perfecto por abajo pero por arriba no quedó tan perfecto voy a ajustar un poco la bobina otra vez la bobina se ajusta dándole con vuelta con dos armadores de tornillo hacia la derecha para apretar hacia la izquierda para aflojar ahora la estoy probando y la costura se mira pareja arriba y abajo también voy a voltear la tela levanto prensa tela volteo la tela y esta es la costura que veníamos haciendo se mira parejo por abajo y por arriba le hace falta un poco que esté más parejo hay que apretar un poco más la bobina para que no pase eso de que el de abajo salga hacia arriba ajuste más la bobina y ahora vamos probando para ver que tan parejo queda arriba y abajo en el zig zag una máquina tranquila para trabajar a esta máquina lo que le afecta es la cantidad de óxido que tenía y tiene que estar eliminando el óxido conforme lo va eliminando la calidad de la costura debe de ir aumentando también bien aquí está es mínimo lo que sale luz de abajo hacia arriba así que ahí la voy se desenfoco esta cosa se desenfoco hay veces que pierde el foco y no logro hacer que se enfoque pero la costura está se mira parejo arriba y se mira parejo abajo también nomás que ya se me desenfoco esta cosa ahí está el zig zag y la costura recta también está bien vamos a probar la costura recta ahora levanto el prensate bajo el prensate la perdón le quito el seguro se va hacia costura recta largo de puntada 3 y voy a coser por la orillita ahí va ahí va es lo mejor que puede coser esta máquina por el óxido que tiene bonito por arriba se me desenfocó esta cosa y no logro hacer que enfoque y por abajo también se mira bien quiero enfocar porque se perdió el foco ya tiene muchas fallas pero la máquina quedó perfectamente bien entonces espero que hayan aprendido algo con esta máquina que reconozcan que máquina es buena que máquina no es buena cuáles son las características que debe tener una máquina o qué características le aumentan la calidad a la máquina y también la economía al momento de arreglar así es que espero que se le quede grabado todo esto y que de algo les sirva les invito que se suscriban en mi canal que le den like al video poca gente le da like quisiera que le den like para que mi canal se promocione y este compartan el video y toquen la campanita las notificaciones también dios les bendiga hasta pronto